Somos en vivo con Gabriel Carabajal para Pasión Paternal. Gaby, ¿qué gol hiciste? ¿Dónde la clavaste? ¿Te lo imaginaste ya cuando agarraste la pelota? De ponerla ahí. Primero, muchas gracias. He pateado varios tiros libres, uno siempre imagina que va a entrar. Eso es lo que uno piensa. Pero bueno, la verdad que me puse muy feliz y contento por haberlo. El primer gol de tiro libre que haces en argentino. Sí, la verdad que sí. Contento porque sirvió para el empate, sirvió para que el equipo... ¿Y en un momento complicado? Sí, porque el equipo Levante creo que agarramos confianza y nos dimos cuenta que estábamos otra vez ahí encima. Así que, nada, contento por eso. No sé si te tocabas el tatuaje de Messi. ¿Dió suerte? No, no, tengo... En las piernas tengo, en cada pierna el tatuaje de cada una de mis nenes. Tengo dos hijos. Y va para ahí. Y va para ahí entonces la dedicatoria. Siempre, siempre para ellos. Mi esposa, que estamos lejos de nuestra familia y somos nosotros que estamos solitos, juntos. Y nos apoyamos constantemente. Ya se duro la alejanía, pero bueno, con el apoyo de ellos la verdad que eso es un poco más fácil. Y en cuanto al análisis del partido, ¿cómo se lo puede ver? Porque, a ver, las bajas que tuvo el equipo, lo de Kevin también durante el transcurso, las condiciones climáticas, que no sé si sienten que por ahí en algún momento influyeron o no, de la niebla. ¿Cómo se analiza? Sí, no, la niebla por ahí, no te das cuenta. Estás jugando, si llueva, lo que sea, uno va a jugar fútbol y no se da cuenta. Bueno, el análisis la verdad es que es muy positivo, muy positivo. Como te digo, hay chicos que les tocó jugar y lo hicieron todo muy bien. Creo que eso es algo muy positivo, saber que estamos todos a la altura de lo que el técnico necesite o requiera en su momento en cada partido. Eso la verdad es que es de suma importancia. Y también es como dar el presente, ¿no? En una época donde se habla mucho del mercado de pases, varios futbolistas que por ahí no son titulares habitualmente que lo hagan de esta manera, ¿no? Y como decís vos, que son chicos del club. Sí, sí, sí. Como te digo, eso es clave. Es muy importante saber que contás con un plantel que hay muchos chicos, hay varios chicos. Y que si les toca jugar, responden y lo hacen de buena manera. Creo que al cuerpo técnico le damos una tranquilidad y que puede contar con todos nosotros que vamos a responder. La última que te hago, se viene una seguidilla bastante importante porque el campeonato no tiene mucho calendario, hay fechas entre semana. Es importante, ¿no? El resultado, arrancar ganando en este nuevo torneo y encima que lo dieron vuelta al partido. Sí, sí, sí. La verdad es que es muy importante. El torneo es largo, pero es necesario no perder puntos. Después, cuando llegan instancias finales, por ahí te lamentás de no haber ganado estos partidos. Y bueno, por suerte dejamos los tres puntos de casa que es importante arrancar esta manera. Quedaron ahí nomás en zona de Copa Libertadores. ¿Piensan en eso o ni siquiera se fijan todavía? Sí, se piensa, se piensa. Siquiera o no, siempre uno está atento a eso porque siempre, cada vez que juega, que logró el cosa que se hace. El torneo pasado tuvimos muy cerca, el anterior también, quedamos afuera por un punto sin los dibujos de clasificar. Y siempre buscamos más y seguimos intentando con nuestras armas, con nuestras herramientas, no abandonando el plan. Así que sí, se piensa. Esperemos que este torneo se logre algo bueno, algo positivo para el curso. Gracias, Gaby.